Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro curso de CSS3 En esta ocasión vamos a seguir haciendo el CSS de nuestro sitio web Entonces, en el tutorial pasado nos quedamos en esta parte Donde ya empezamos a poner un poco el fondo, el logo Tenemos ya los links, nuestros botones Sin embargo, nos falta darle todavía estilo a esta parte del producto Es decir, el texto es lo que vamos a hacer de hoy Entonces vamos a comenzar Vamos a ir a nuestro CSS Y nos quedamos aquí en el main container logo Lo que vamos a hacer es empezar a definir algunas secciones Main container Esto lo vamos a empezar a definir Porque aunque no lo vamos a ver ahorita en la página principal Es parte de la base de nuestro sitio Entonces vamos a ponerle un padding Un 20px de 0 Que es el back Es el botón que nos va a permitir regresar de una sección a la otra Cuando estemos navegando en nuestro sitio Entonces logo back Vamos a tener un hipervínculo Vamos a ponerle un color white Text decoration None Ok Y por último Main container Logo back A el hover Para que tengamos ese efecto Y el usuario pueda Poder ver que cuando pasa el mouse sobre el link Pues puede darle clic Un color white Y un text decoration Y un text decoration Y underline Listo Y cuando se terminó esa parte de la sección Ahora nos falta alinear un poco esa parte de nuestro menú Entonces voy a decirle main container Main section Menú Recuerden que los archivos iniciales Para poder empezar con el sitio web Los pueden encontrar en el link de GitHub Que les dejo aquí en la descripción Y voy a ver si lo puedo agregar también aquí arribita Para que ustedes lo puedan descargar Y empiecen a hacer los tutoriales Este es el tercer video de nuestros tutoriales Entonces ya tenemos eso Ya alineamos nuestro menú Para que quede centrado Y no salgan los textos Desalineados En nuestro menú Vamos a ir Ahora con un main container Main section Vamos a ver como queda Vamos a ver como queda Como les decía No se va a notar nada Ok Ok Entonces ahora sí Vamos a ir con main container A decorar nuestros menús Menú U L L I Vamos a irle margin 100 píxeles 50 píxeles Vamos a ponerle una altura De 100 píxeles Nuestros menús Width 250px Y vamos a ponerle Un overflow Hidden Para que no No se desborde Vamos a poner Obviamente un transition All Un segundo Vamos a actualizar Ya nos ocultó Entonces los botones Con esto Y de que ocultamos los botones ¿Cuál es la idea? Que cuando nosotros Pasemos el mouse O el cursor Sobre el texto Se descubra Este Se descubran los botones Entonces es una animación Que vamos a Agregar ahorita Más abajo Entonces ¿Cómo va a empezar A funcionar eso? Empezamos a definirlo Un main container Le hacemos referencia Igual a nuestro Main section Menú U L L I Pero le vamos a agregar Un hover Aquí L Para que cuando El cursor Este Sobre El menú Y específicamente Sobre cada uno De los elementos Recuerden que cada uno De nuestros menús Está definido Por una lista Vamos a Alargar La Este La altura La vamos a hacer Más grande Recuerden aquí Estamos a 100 Para que cubra Específicamente Este El botón Y solo se ve el texto Digamos por el margin top Unos 10 píxeles Porque nos va a salir Un poquín Chuequiri Entonces Si nosotros Colocamos El recursor Vamos a ver Incluso Podemos verlo aquí Que incluso Todavía se puede ver Nuestro botón Como tal ¿No? Entonces ¿Qué pasa si le quitamos Ahí ¿Qué pasa si le quitamos Los 10 píxeles? A ver Pues no se levanta ¿No? Entonces queremos Que se haga un efecto Como que Como que se levanta Todo el menú Entonces Para eso Es que hacemos esto ¡Wow! Entonces ya Le damos un efecto Mucho más Interesante A nuestro menú Entonces Todavía no acabamos Vamos a terminar Main container Main section Menú UL LIA Este es uno De los que vamos a Definir Vamos a ponerle Color White Text decoration None Y la altura 100 píxeles Ponemos esto Por acá Vamos a definir También la opacidad Del texto Entonces vamos a decirle Main container Main section Menú UL LLI El mismo hover Pero Que afecte al Div Al H3 Que está dentro De nuestra estructura De nuestro hipervínculo Que es lo que nos permite Al final de cuentas Poder hacerle un hover Entonces vamos a ponerle Opacity 1 Y margin top Menos 10 píxeles Entonces ya tenemos El color de texto Aquí me está ocultando Todavía el texto Ahorita vamos a ver Cómo podemos Modificar eso Ahora tenemos el texto ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Sigue Sigue Obviamente El texto Main container Ya lo cambiamos de color Main section Menú UL LIA H2 Porque Como estamos definiendo El H2 En nuestro hipervínculo Vamos a ponerle Un font Size De 48 píxeles Podemos totalizar E Y M También Entonces ya tenemos Mira el efecto Prácticamente Hecho ¿No? Entonces ya se oculta Todo el texto O el Digamos Los encabezados Secundarios Y mostramos Los títulos Principales Entonces Con eso Estamos terminando Esta partecilla Vamos a seguir Con nuestro menú En el siguiente tutorial Espero les esté gustando Ya tenemos de nuevo Aquí esta parte Todavía Nos hace falta Un poco más Afinar El tema Del CSS Pero bueno Por lo mientras Podemos dejarlo así Entonces Espero les haya gustado Este tutorial No duden En darle like Al video Dejarme aquí Sus comentarios Y las dudas Si no van entendiendo Por qué estoy utilizando Tales propiedades También les puedo ayudar Suscríbanse al canal Recomiéndenme Con sus amigos Si quieren hacer Un sitio web Y si no hay nada más Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!